Hola y bienvenido a un nuevo tutorial, es un gusto tenerte aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una cuenta en el sitio de Meetup Inventor. Este es un sitio que nos permite crear aplicaciones para teléfonos con sistema Android y pues para eso vamos a necesitar una cuenta de correo, preferentemente de Google. Bien, vamos a iniciar. Ingresamos al navegador de Google y escribimos Meetup Inventor. De todos modos la dirección te la voy a dejar en la parte de abajo del video. Ingresamos y vamos a ver la pantalla principal. Vamos a dar clic en Create Apps. Y vamos a esperar a que cargue. Yo tengo aquí ya mi cuenta de Google. En este caso ya la tengo activada en mi computadora, entonces como tú tienes que registrarte, esto es para lo de la cuenta, ingresa tu correo, digo preferentemente sea de Google, ingresas tu contraseña y das clic en Siguiente. Bien, después nos dice que si le das permisos para accesar a tu cuenta y todo eso, vamos a ver que sí. Y vamos a esperar nuevamente a que cargue. Términos y condiciones, nos puedes revisar. Una vez que ya lo revisaste, le das clic en Aceptar. Y aquí está. Bien, son ventanas que aparecen. Vamos a darle clic en Continuar. En la ventana anterior le di que el último botón es que se estaba terminando la batería. Vamos a darle clic en Continuar. Y en la parte de acá, para que no tengas problemas, lo único que hice fue cambiar el idioma y le di clic en Español. Y ya así es un poco más fácil que comprendas todos los botoncitos que vienen aquí. Bien, esta es la ventana que te salió al principio. Te dice que si quieres rellenar un cuestionario, le vamos a dar que no. Nuevamente nos aparece la misma ventanita. Este es para la instalación en tu celular, pero eso no te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Le damos clic en Continuar y bien, dice que ahora tenemos proyectos. Aquí viene para empezar un nuevo proyecto. Nuevos proyectos, comenzar un nuevo proyecto, conectar a través de USB, compilación, emulador. No te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tú creas un proyecto, te van a aparecer todos en esta parte. Van a venir el nombre, la fecha de creación y cómo lo puedes ver. También, esta es la ventana principal. Y aquí viene tu cuenta. Entonces, para poder salir, le das clic aquí y le das clic en Salir de la sesión. Esperas a que cargue. Y bien, una vez que saliste de la sesión, vuelves a entrar a Mi App Inventor. Le das clic en Create Apps. Y te va a pedir que inicie sesión ahora con tu cuenta y vuelves a ingresar tu contraseña. Damos clic en Siguiente. Y esperamos nuevamente a que cargue. Le voy a dar que no. Van a salir las mismas ventanas, ¿de acuerdo? Entonces, no te preocupes. Nada más cambias el idioma y cierras nuevamente tu sesión. Bien, y es así como ya creaste una cuenta en Mi App Inventor. No se te olvide cerrar tu sesión de correo, porque si se queda activa, recuerda que después hacen mal uso de tus cuentas. Y bien, eso sería todo por el tutorial. Nos vemos en el siguiente.